Esta composición se llama Gracias Maestro de Víctor Manuel Fernández Lucamendi para que la puedas cantar en un fin de curso. Y dice así. Yo ya me voy, de mi escuela me voy. Yo voy a extrañar mis amigos también. Gracias Maestro por estar a mi lado. Gracias Maestro por haberme enseñado. Maestro, en nombre de mis compañeros, quiero decirte que siempre vas a estar en nuestros corazones y que en un momento de nuestra vida, te estaremos recordando. Gracias mamá, gracias papá, porque siempre me están apoyando. Gracias a mis padres que me han dado la vida, espero continuar mis estudios todavía. Gracias también a mi escuela querida, porque me dio esperanza día a día. Gracias maestro por estar a mi lado. Gracias maestro por haberme enseñado. Gracias maestro por haberme enseñado. Gracias maestro por haberme enseñado. Gracias maestro por haberme enseñado.